Hola, bienvenidos a las travesuras de Tomás. Érase una vez, una noche de invierno, una reina estaba en su castillo cosiendo junto a la ventana, viendo como los copos de nieve caían del cielo como plumones. Se pinchó en el dedo y vio como gotas de sangre cayeron en la nieve. Fue entonces cuando deseó tener una hija con la piel tan blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el pelo negro como el ébano. Y su deseo se cumplió. Nació una princesa a quien le puso por nombre Blancanieves, pero la reina murió después de dar a luz. Pasado un año, el rey se casó con una mujer bella, pero muy orgullosa y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo mágico al cual solía preguntarle cada día, ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bella de la región? Y él le contestaba, ¡Tú, mi reina, eres la más bella de todas! Ella se quedaba satisfecha, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves crecía y embellecía cada vez más. Y cuando cumplió los 17 años, era tan bonita como el día. Y la reina le preguntó a su espejo como cada día, ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bella de la región? Y éste le respondió, ¡Reina, estás llena de belleza! ¡Es cierto, pero ahora Blancanieves es más bella que tú! La reina celosa ordenó a un cazador asesinar a Blancanieves en el bosque, y para asegurarse, le exigió que le trajera como prueba el corazón de la niña. El cazador obedeció y se la llevó. Pero cuando quiso atravesar el corazón de Blancanieves, él se arrepintió y la dejó escapar. Pero antes le advirtió que no volviera al castillo nunca más. Blancanieves corrió tan lejos como se lo permitieron sus piernas, tropezando con rocas y troncos de árboles, que la lastimaban. Por fin, cuando ya caía la noche, encontró una casita. Entró para descansar. Todo en aquella casa era pequeño. Blancanieves se puso a limpiar y a ordenar. Terminó muy cansada y se acostó en las pequeñas camas. Cuando llegó la noche, los dueños de la casita regresaron. Eran siete enanitos, que todos los días salían para trabajar en las minas de oro, muy lejos, en el corazón de las montañas. ¡Caramba! ¡Qué bien huele! Y qué limpia está la casa, dijo uno de los enanitos. Miraron en toda la casa y encontraron a Blancanieves en sus camas. ¡Qué bella niña! exclamaron sorprendidos. Y como llegó hasta aquí, se acercaron para admirarla, cuidando de no despertarla. Por la mañana, Blancanieves sintió miedo al despertar y ver a los siete enanitos que la rodeaban. Pero los siete enanitos fueron muy amables con ella, así que se presentó, diciendo, Mi nombre es Blancanieves. Espero no haberlos molestado. Y el mayor de todos presentó a los demás enanitos. ¡Nosotros somos los siete enanitos! Sonriente, gruñón, tontín, mocoso, tímido, y yo soy sabio. Y por ahí tenemos a... ¡A dormilón! Todos rieron. Blancanieves estaba muy feliz porque ahora tenía siete nuevos amigos. Entonces ella les contó que su madrastra había querido matarla, pero el cazador había tenido piedad de ella y la dejó escapar. Si quieres cocinar, coser y lavar para nosotros, dijeron los enanitos, ¡Puedes quedarte aquí y te cuidaremos siempre! Sí, respondió Blancanieves, acepto de todo corazón. Y se quedó con ellos. Una mañana Blancanieves se despedía como siempre de los siete enanitos con un beso en la mejilla. Le advirtieron que no dejara entrar a nadie mientras ellos estuvieran en las montañas. Mientras tanto, en el castillo, la reina le preguntó a su espejo una vez más quién era la más bella de todas. Entonces el espejo respondió, ¡Pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves es la más bella! Y horrorizada, se dio cuenta de que el cazador la había engañado, porque Blancanieves seguía viva. Así se enteró que estaba viviendo con los enanos y además seguía siendo la más bella de todas. Finalmente la malvada reina urdió un plan. Se pintó la cara, se vistió como una vieja buhonera, y quedó totalmente irreconocible. La reina preparó una manzana envenenada, cruzó las siete montañas y llegó a casa de los enanitos. Tocó la puerta. Blancanieves, que sentía una gran soledad durante el día, pensó que aquella viejita no podía ser peligrosa. La invitó a entrar y le ofreció un plato de sopa. Y la viejecita dijo que no tenía con qué pagarle, pero que le podía dar una de sus frescas manzanas a cambio. Y aceptó agradecida la manzana. Blancanieves comió la manzana con entusiasmo e inmediatamente cayó en un profundo sueño. La malvada bruja disfrutó de ver a Blancanieves desmayada y volvió a su castillo. Cuando regresaron a casa los enanos, la encuentran tirada en el suelo y la manzana envenenada cerca de ella. Sabio se dio cuenta de que fue la causa de su desmayo y pensaron que estaba muerta. Como no la pudieron revivir, los enanos fabricaron un ataúd de cristal para poder verla todo el tiempo, ya que su belleza seguía estando intacta. Y la subieron a la cima de una montaña para que todos los amigos la puedan ver. Todos los días los enanitos iban a verla. Unos días después, un príncipe que viaja a través de la tierra ve a Blancanieves en el ataúd de cristal. El príncipe queda encantado por su belleza e inmediatamente se enamora de ella. Se acerca a ella quitando la tapa de cristal de la caja. Le da un beso y en ese preciso momento, Blancanieves despierta y se enamora del príncipe a primera vista. El príncipe le declara su amor y pronto se planea una boda. Cuando el padre de Blancanieves se enteró de todo lo que le había pasado a su hija, rompió el espejo mágico y echó fuera del castillo a la malvada reina para siempre. Blancanieves volvió a reencontrarse con su padre y ella y el príncipe se casaron en una hermosa boda. Y todos fueron felices para siempre. Fin. Esto es todo por ahora amiguitos. Espero que el cuento de hoy les haya gustado y ya nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!